Hola a todos y bienvenidos a Contenido Extra. El título del canal es bastante descriptivo, aún así os explicaremos cuál es el espíritu de este canal. Si te consideras un amante del cine y de las series, sientes inquietud en cómo se rodó alguna escena, por qué eligieron a esos actores para realizar el papel, cómo consiguieron que nadie muriera durante el rodaje y en general te gusta conocer todos los secretos de tus series y películas favoritas, este es tu canal. Aquí subiremos contenido extra directamente extraído de los DVDs o Blu-rays originales y con subtítulos en español. También nos puedes seguir en Instagram, donde podréis interactuar con nosotros y a su vez conocer cuándo subimos contenido al canal. Sentaos, poneos cómodos, preparad un buen bol de palomitas y disfrutad. Y recordad, si os gusta el contenido del canal, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo que subamos. Nos vemos.